¿Sabías que puedes mantener la calma en las situaciones más estresantes con una simple técnica estoica? Imagina tener la capacidad de enfrentarte a cualquier desafío con una mente tranquila y enfocada. Hoy te voy a enseñar cómo lograrlo con una clave estoica que cambiará tu vida. Presta mucha atención a este corto, pero sin duda el más efectivo video que verás. Todo en menos de cuatro minutos. El estrés es parte de nuestra vida diaria, desde problemas en el trabajo hasta tensiones en nuestras relaciones personales, entre otros. Te enseñaré la técnica definitiva de la dicotomía del control y cómo puedes usarla para mantener la calma en cualquier situación. La dicotomía del control es una técnica central en el estoicismo. Básicamente se trata de distinguir entre lo que está bajo tu control y lo que no lo está. Según los estoicos, sólo tenemos control sobre nuestras propias acciones, pensamientos y actitudes. Todo lo demás, como las acciones de otras personas, las circunstancias externas o los eventos imprevistos, están fuera de nuestro control. Imagina que estás atrapado en un tráfico horrible. Es fácil dejarse llevar por la frustración y el estrés, pero recuerda la dicotomía del control. No puedes controlar el tráfico, pero sí puedes controlar cómo reaccionas ante él. En lugar de enfadarte, puedes usar ese tiempo para escuchar un audiolibro interesante o practicar la respiración profunda para mantener la calma. Otro ejemplo rápido. En el trabajo, si un compañero toma crédito por tu esfuerzo, es natural sentirse molesto. Sin embargo, no puedes controlar las acciones de tu colega. Lo que sí puedes controlar es cómo decides reaccionar. Puedes elegir confrontarlo de manera calmada y profesional, enfocándote en soluciones en lugar de conflictos. Una poderosa técnica adicional que te ayudará a mantener la calma en situaciones de estrés es el principio de la preparación anticipada. Los estoicos creían en estar preparados para cualquier eventualidad. Esto no significa ser pesimista, sino más bien estar mentalmente listo para enfrentar desafíos. Por ejemplo, antes de una reunión importante, tómate unos minutos para imaginar posibles obstáculos y cómo podrías responder a ellos de manera constructiva. Al hacerlo, reduces el impacto del factor sorpresa y te sientes más en control. Esta preparación mental te permite abordar situaciones con una mente serena y enfocada, sabiendo que ya has considerado y planificado tus posibles respuestas. Imagina cómo cambiaría tu perspectiva si, en lugar de temer lo desconocido, lo vieras como una oportunidad para aplicar tus principios estoicos y demostrar tu fortaleza interior. No se trata de esperar lo peor, sino de estar listo para cualquier cosa, lo cual te da una ventaja increíble en cualquier situación estresante. Presta atención, no olvides repasar los siguientes puntos. Identifica lo que está bajo tu control en cada situación. Enfócate en tus propias acciones y pensamientos. Deja IR lo que no puedes controlar. Practica la aceptación radical de las circunstancias externas. Recuerda que tu poder reside en tu respuesta, no en las circunstancias. Mantener la calma en situaciones de estrés es posible cuando aplicas la dicotomía del control. Al centrarte en lo que puedes controlar y dejar IR lo que no, ganarás una paz interior inquebrantable. Pero hay algo aún más poderoso que sólo el 2% de las personas logra dominar, que es eliminar los pensamientos negativos por completo de su vida. Esto es posible. Te dejaré el vídeo en pantalla para que lo veas ahora mismo. Te revelaré las técnicas estoicas más efectivas para lograrlo. Toca ahora mismo en el vídeo, no te lo puedes perder.